El viernes por la noche Me fui para pescar Con una linda sirena En el fondo del mar El viernes por la noche Me fui para pescar Con una linda sirena En el fondo del mar ¡Qué sorpresa que me llevo! Llegando al revolcadero ¡Qué sorpresa que me llevo! Llegando al revolcadero Por haber habido sirenas Por poquito yo me muero Por haber habido sirenas Por poquito yo me muero Al revolcadero no vuelvo Porque casi muero Me cobramos pa' majagua ¡Ay, las bolas con calma! Me cobramos pa' majagua ¡Ay, las bolas con calma! ¡Ay, las bolas con calma! ¡Meli García! ¡Gózalo! Y allá en casita Con las manos arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Sabroso! ¡Venga! ¡Eh, eh, 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 eh El viernes por la noche Me fui para pescar Con una linda sirena En el fondo del mar El viernes por la noche Me fui para pescar Con una linda sirena En el fondo del mar ¡Qué sorpresa que me llevo! Llegando al revolcadero ¡Qué sorpresa que me llevo! Llegando al revolcadero Borrando a mis dos sirenas Por poquito yo me muero Borrando a mis dos sirenas Por poquito yo me muero Al revolcadero no vuelvo Porque casi muero Me cobramos pa' majagua ¡Ay, las bolas con calma! Me cobramos pa' majagua ¡Ay, las bolas con calma! 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 Gracias.